¿Qué es la asociación de periodistas económicos? Todo lo que hay por explorar, todo lo que es ese mundo de Google, de Internet, yo creo que eso nos da una primera herramienta y ojalá esto no sea la primera vez en lo que sigamos teniendo muchos de estos ejercicios que son muy, muy valiosos. Yo pienso que hay que agradecer la oportunidad, no solamente se trata de haber asimilado un concepto que Google es más... Gracias. 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 Gracias.